Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Bien, quiero compartir con ustedes algo, creo que es muy cómico. Acá en este canal nos dedicamos a enseñar doctrina católica. Y como ya lo he dicho yo anteriormente, siempre lo hacemos en base también a mi experiencia como ex-protestante. Recuerden que yo tuve una vivencia en el protestantismo por muchos años. Entonces yo al descubrir la verdad, lo que ahora hago yo es compartir lo que es la doctrina católica, que es la doctrina que yo he abrazado, y la contrasto con la doctrina que yo anteriormente practicaba y que creía que era correcta. Eso a mí me da el derecho, porque yo lo viví. Yo no soy un católico de cuna, independientemente, aunque así hubiera sido toda aquella persona que conoce el protestantismo, aunque nació católico, bueno, tiene también todo el derecho de enseñar la verdad, de enseñar lo que es la fe católica. Pero yo, mis hermanos, en mi caso, yo lo viví. Y eso a mí por sí solo me da el derecho para poder yo enseñar lo que yo creo que es correcto y contrastarlo con mi antiguo protestantismo. Entonces he hecho muchos videos y los comentarios de los hermanos es, es que tú siempre hablas de nosotros los protestantes. Mis hermanos, yo no hablo de los protestantes. Lo que hablo es doctrina católica y la contrasto con lo que es la doctrina protestante. Pero fíjense, algo que es bien cómico. Acabo de hacer un artículo que tiene que ver con la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por ningún lado mencioné a los protestantes en lo absoluto. Simplemente di una reseña, di una reflexión de lo que es esta conmemoración de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Porque es importante para nosotros los católicos. No mencioné en lo absoluto al mundo protestante. No dije que ellos odien a la Virgen María. No dije que ellos les faltan al respeto a la Virgen María. No dije que ellos tienen doctrinas contrarias a nosotros. En lo absoluto los mencioné. Pero adivinen qué. Esto es muy cómico. Ahí están con sus comentarios. Diciendo que la Virgen María es una diosa. Que es una diosa del romanismo. Que así como los romanos le gritaban a la diosa, no sé si es la diosa Diana o quién será. Que así también nosotros gritamos que viva la Virgen María. Mis hermanos, pues no es que supuestamente la molestia, el incómodo, ese que yo siempre menciono a los protestantes. Yo ya me las esperaba. Yo ya sabía. Dije en este artículo no voy a decir absolutamente nada del protestantismo. No, simplemente voy a hacer un artículo meramente católico para mis hermanos católicos que hoy por hoy estamos celebrando la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero interesantemente, ahí están los hermanos tirando. Es que ella no es Inmaculada. Es que ella no es la Madre de Dios. Es que ella es una diosa pagana. Y ahí están mis hermanos. Entonces, me da risa porque se quejan y se quejan y se quejan y ahí están participando con sus comentarios que nunca son comentarios para edificar. Siempre son comentarios tratando de llevar la contraria a la doctrina católica. ¿Qué les he dicho mis hermanos? El protestantismo nada más está al pendiente de los canales católicos para ver que de nuevo y agarrar y empezar a hacer comentarios que no edifican. Entonces, eso es una excusa nada más de los hermanos que supuestamente acá en este canal todo el tiempo supuestamente les tiramos a los protestantes. Cosa que no es así. Todos los videos que yo hago acá los hago con mucho cariño, con mucho respeto. No lanzo insultos a nadie, no menciono nombres de nadie, pero los hermanos dicen que acá es uno de los peores canales que hay. Mis hermanos, por favor, sean honestos. Te los digo de todo corazón. Acá nosotros, en este canal, somos más que respetuosos y bueno, agradecemos la participación de los hermanos. Pero, sinceramente, hay muchos hermanos que solamente entran para lanzar malos comentarios y supuestamente no refutarnos a nosotros los católicos. Pero, mis hermanos, hay un montón de canales protestantes. Mi pregunta es, ¿qué hacen estos hermanos protestantes acá en este canal? ¿Por qué no se van a edificar a sus canales? ¿Saben por qué no van a sus canales protestantes? Porque allá no se enseña nada. En aquellos canales, lo único que hacen es atacar al catolicismo, a la doctrina católica. Es lo único que hacen. Pongan atención, no hay pentecostales que digan, acá nos vamos a sentar y vamos a enseñar nuestra denominación pentecostal. Vamos a enseñar los dones del Espíritu Santo, cómo hablar en lenguas y ese tipo de cosas. No lo hacen. ¿Por qué? Porque pierden a los clientes. Porque no todos son pentecostales. Y hay un gran número que son bautistas. Y bueno, ellos quisieran escuchar a los bautistas y no a los pentecostales. Y así viceversa también. Entonces, mis hermanos, si somos sinceros, el que los protestantes tengan sus canales y enseñen sus doctrinas, no les dejan vistas. No llaman la atención. Porque al bautista no le importa lo que enseña el metodista. Y al metodista no le importa lo que enseñan, no sé, por así decirlo, los mormones. Entonces, ellos no enseñan su doctrina. Porque no les dejan vistas. La gente no está atraída a ese tipo de supuestas enseñanzas. Porque, como ya repito, cada uno tiene una opinión diferente. Cada uno tiene una doctrina diferente. Y, por lo tanto, no están interesados en andarse escuchando los unos a los otros. Pero, interesantemente, cuando estos hermanos, que tienen posturas contrarias, se reúnen, supuestamente, para mostrar la unidad, cosa que eso nada más se hace en teoría, porque en la práctica jamás lo harán. Pero, supuestamente, en teoría, están unidos. ¿Y qué es para qué se reúnen estos hermanos? Cuando se reúnen todos con distintas denominaciones en canales protestantes para hablar del catolicismo. Eso es lo único que saben hacer. Así que, mis hermanos, seguiremos haciendo la tarea que el Señor nos encomendó de exponer la verdad con integridad. Esa verdad está únicamente en la Santa Iglesia Católica con toda su plenitud. Vamos a seguir exponiendo la verdad en su plenitud de la Santa Iglesia Católica y seguiremos contrastando la verdad con la mentira que está fuera de ella. Con esto, tampoco estoy diciendo que todo lo que se enseña en las iglesias protestantes sea mentira. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay verdades. Hay denominaciones que tienen más verdades que otras, pero no está plenamente la verdad en esas denominaciones. La verdad plenamente está exclusivamente en la Iglesia Católica y ese es el mensaje que predicamos. Y la invitación que hacemos a nuestros hermanos que están fuera de ellas, ¿por qué no vienen a la unidad? Esa es la invitación que hacemos acá en este canal con mucho cariño, con mucho respeto simplemente es exponer la verdad, contrastarla con el error y listo. Dios, el Espíritu Santo, es el que se encarga de convencer a las personas y bueno, ruego que un día muchas personas que están expuestas a estas enseñanzas, un día Dios de verdad les abre el entendimiento y puedan recordar algún video, algunas palabras que dijimos por acá que digan, caramba, hasta ahora lo voy entendiendo, porque así me pasó a mí. No, fue algo de manera progresiva, no, hasta que de repente se me abrió el entendimiento y lo entendí. Ruego también para que así sea con muchos de nuestros hermanos que no son católicos. Así que mi hermano, nada más quería hacer este breve, muy breve video. Gracias por todo el apoyo que me brindan. Gracias por las suscripciones, por sus oraciones. De verdad, yo se los agradezco de todo corazón. Que viva nuestra Madre, la Virgen María. Que viva la Inmaculada y siempre Virgen Santísima la Virgen María. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones. Bendiciones.